Perfecto señoras y señores, se prepara para narrar los segundos 45 minutos el quinto diablo, Juan Pablo Bustamante Sandoval, suerte Dito. Gracias Dito Ferdén y ya van a arrancar los segundos 45 minutos acá en el Estadio Monumental, donde está ganando el cuadro de Colo Colo con un tanto a cero la Universidad de Chile. Acá el autor del gol fue Julio Alberto Barraja, que se hizo los segundos 45 minutos está jugando Colo Colo desde el fondo, tranquilo, juega el cuadro popular por allá viene Martín Rodríguez, la va tocando más arriba, venía tocando Martín Rodríguez ahora sí viene Colo Colo, Colo Colo por aquí, cuidado Martín Rodríguez, se rechaló la va a tocar ahí con Ramón, Ramón la retrocede un poquito más atrás la vuelve a tocar Colo Colo, con Martín Rodríguez, tiene la marca pegajosa, asfixiante del jugador Rodríguez, por acá iré Colo Colo, ahora la tiene Efraín Esteban Paredes que viene Colo Colo, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Colo Colo, Rodríguez no me dio pelota por perdido, Martín Rodríguez, a los 35 segundos no está, se rechaló el gol, no está, no está, no está, no está, no está, no está, no está Sí porque ya ahí, cuando ya está recién comenzando el partido, una jugada increíble que haya Colo Colo por la banda y Martín Rodríguez es el que vuelve a fusilar ahí a a Joey Herrera que ya no tiene nada más que hacer en esa jugada por lo tanto es el segundo gol de Colo Colo, en base de Jerez me parece que no está un juego de estudo impecable y la expansión de Martín Rodríguez linda de un juego que se está consolidando, el Colo Colo está calentando, como no llegó con ningún cambio, ay, gallitos, como no llegó con ningún cambio, podría ser que ahora él pueda mover el esquema y Pablo que... cuando la gente de Colo Colo no se entiende por qué lanzan cosas a la señor Burri tiene que llegar, caer el paraguas y estaban tirando en base de vida a la leche, jugador así hay un par de venganas también en cordillera por eso les preguntaba muchachos, por eso le estaban preguntando a los que están ahí en puestos de cancha muchachos, Rosario, Guillermo, Santibáñez, porque me parece extraño que hayan venganas dentro del recinto del time monumental, me parece extraño de verdad, de verdad te parece extraño, de verdad te parece extraño tan ingenio que es Juan Pablo, ah, chiquito y eso yo lo digo muchachos, este día Ramón Fernández frente a la banca, de Víctor Hugo Castañeda hay tiro libre para el pueblo popular, recorriendo, recorriendo, 48, 48, 48 muchachos, va a ser la última si se fijan los acrílicos que están ahí, están quebrados están quebrados y en cualquier momento, no quiero llamar, pero podría ser ingreso por eso es que está el piquete adentro, porque podría ser ingreso vamos a correr un día, dos de octubre, día domingo, mediodía, colo, colo, dos, la universidad de Chile 0, movimiento del marcador, Julio Alberto Barroso, todas las 27 minutos del primer tiempo, luego Martín Rodríguez a los 35 segundos del segundo tiempo, clásico terminado, colo, colo, dos, colo, cero